Mago Gato Hola a todos, soy yo Mago Gato y bienvenidos a Bakugan, parte número 3 En el anterior video me hice mi propia skin de Bakugan y... Conseguí un Bakugan llamado Leonidas Entonces, en ese momento pues me enfrenté a los demás que tenían los Bakugan y eso Y bueno, esta vez vamos a intentar desbloquear el campo de acuos, o sea, el campo de tipo agua Así que vamos a desbloquear el campo de tipo agua que lo necesitamos Pero antes... Antes... Bueno, vamos a enfrentarnos ya, venga Que para eso estamos Vamos a ver el campo Vamos a... Descansemos, quiero volver a ganar en el... Vamos a ver con los cuales tenemos que luchar Creo que es Marucho, ¿no? El tipo agua... Sí, Marucho Y tiene un Bakugan bastante potente Bueno, vamos a intentar... Vamos a intentar ganarle Aunque nos cueste Voy a ver... Voy a ver mi mazo, ¿ves? Voy a ver mi mazo, a ver si lo tengo chetado Leonidas... Vale las cartas, todo esto Bien Esto es muy difícil, si te digo la verdad Debería reorganizar mi mazo Bueno, vamos a enfrentarnos ya Ya casi es la hora de la siguiente partida Vamos a enfrentarnos ya, que para eso estamos Es la final De... La final de... Del... Del primer campo de Bakugan Bueno, vamos a darle Que para eso estamos, obviamente Está cargando Vale, ya está Vale, ya está Aquí hay que estar atento Venceremos Aquí hay que estar atento Venga, estoy listo Muy bien Vamos a darle Saquemos la carta de Leonidas Porque es la más chetada ¡Vamos! Sacamos a Leonidas Bien Apunta Hacia el modifo de Darcus saco a Leonidas Vamos a la lucha Saco a Leonidas Lo saco Vamos a Leonidas Vamos a la lucha Vamos a la lucha Vamos a la lucha Tenemos puesto a Leonidas Tenemos puesto a Leonidas Vamos a ver Va a sacar seguro a su vacuum poderoso No, pero me ha hecho un ataque a espera Aquí voy a intentar ganarle a puntos Aquí voy a intentar ganarle a puntos Y intentar no perder Vale Abro mi cartita, que tiene más puntos que el de Aquos Darkus debe tener más puntos Vamos a ponernos la cartita esta de 200 Para así ganarle un poquito más de ventaja Vale Vamos a darle ya Seguro que va a activar algo más Mierda, activó el de agitar Pues nada Al de sacudir, coño Pues no pasa nada Voy a intentar ganarle aunque me pueste Mil tres Le damos una paniza Le hemos reventado Vale Ok, me gusta Vamos a darle siguiente Muy bien, aquí vamos a intentar poner otra carta Delante de sus cartitas Para que si falle y no pueda meter sus cartas Voy a intentar Como sus cartas son escudos Voy a intentar Protegerme con las demás cartas Voy a poner este de acá Vale Voy a intentar hacer una doble acción Si me deja, claro Porque hay uno de los más difíciles Mierda, 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 mierda Bien Puedo hacerlo Ahora tengo que hacerle la doble acción Yo me voy a hacerle la doble acción Vale, apunta Ahora pongo esto Doble acción Me gusta Coger cartas Me da más a coger cartas Porque es la doble acción Obviamente Vale Vamos a ver cuánto Tengo que hacerle este Tengo que disparar Super Bakugan Está machetado Ya está machetado Vale ¿Qué hacemos? ¿Le necesitamos matar o le ponemos otra carta? Vamos a poner otra carta Venga Le ponen otra carta Ese Bakugan Está muy chetado Así que voy a intentar pasar Porque me puede reventar Muy bien Sácame otro Bakugan Vale Hora de la doble acción Otra vez Venga Hora de la doble acción Vale Doble acción Hala Hemos ganado No me derrotarás Hemos ganado Me gusta Mis habilidades son Y la bomba Y hemos ganado El campo Lo hemos conseguido Hemos conseguido Algunos puntos De Ahí lo tenemos Hemos ganado Ganado Ahí tenemos La medalla La primera medalla De Bakugan De medalla conseguida De un campo conseguido Ahora Pues ahora Tendremos que ir Al campo de agua Si Si no me equivoco Tenemos que ir Al campo de agua Hemos ganado Lo has conseguido No puedo creer Que un novato Haya ganado Leonidas Ha hecho todo el trabajo Hola Leonidas Encantado Soy Dan No eres muy hablador Es nuevo Y no está acostumbrado A los humanos No me digas Asumo que Leonidas No llegó a la tierra Con los otros Bakugan A través del portal Del doctor Michael Según los análisis De sus habilidades Y de su actitud En combate Deduzco que llegó A la tierra En otro momento ¿Por qué llegó A la tierra Más tarde Que los demás? Quizá tenga Algún plan secreto Aparte de las batallas Bakugan Oye ¿Por qué dices eso? Si Relájate Marucho Tienes demasiada Imaginación No estoy con Marucho Tigreira dijo Que había algo raro En su exceso De agresividad Quizá deberías Buscar otro compañero Tigreira está celosa Leo es mi amigo Entiendo Cómo te sientes Pero creo Que deberías Escuchar a Runo Tengo que ayudar A mis padres En el restaurante Me largo Bueno Piénsalo ¿Vale? No dejes que te afecte Empieza a pensar En el próximo rival Se acerca el torneo De batalla En equipo Vale Batalla El equipo Dos jugadores Se unen Como tú y yo Cuando ganemos Runo y Marucho Entrarán en razón ¿Qué te parece? ¡Guay! Entonces te apuntas Cuando quieras practicar Vente al parque Lo que ha dicho Irse siempre al parque Y ya hemos desbloqueado Algunas cosas Y eso ¿Vale? Y saben Que hemos desbloqueado El campo de agua Cómo no Vamos a Vamos a Vamos a sacar La tienda Me he chetado Leónidas Por así Vamos a ver Qué es lo que tienen A ver Vamos a comprarnos Una carta Lo que habéis escuchado ¿No? Leónidas Está malvado O sea Viene de la dimensión Maldita Que es malvado Y eso Y eso Pero en realidad En realidad En realidad Leónidas No es tan malo ¿Verdad? Porque Se vuelve bueno Creo que Vamos a comprarnos Una carta Que sea morada Creo que Porque la que tengo Aquí No es buena No es tan buena Vamos a comprar Una carta De Darkus Porque Las cartas De Darkus Son las que Tienen más puntos Y las que Necesitamos Porque tenemos Nuestro Bakugan Si tiene más puntos De Darkus Me lo tengo Comprar Esta Esta tiene Más puntos De Darkus La compramos Y ahora ¿Para qué? Ahora comprémonos Un nuevo Bakugan Venga De verdad Si estamos Nos compramos Un nuevo Bakugan Que esté Más chetado Y ahora El que nos vamos A comprar Va a ser Uno que tiene Más puntos Y que os recomiendo Que los pongáis Este de acá Este tiene muchos puntos Y es uno de los mejores Así que yo me lo voy a poner Porque Aunque si Está bien Uno de los mejores Bakugan Pero También está este Que también está bien No sé cuál ponerme O este O este Vamos Que este tiene mucha defensa Pero este tiene mucha velocidad Me voy a quedar con este Que tiene más defensa Así que Ya está Gracias por comprar Y de mientras Y de mientras Me quedo con este Que este tiene Bueno Dos cosas Mientras cuando me quede con este Centipoil y el Chinglas Quiero quedarme con este Y con el este Y ya está Creo que me voy a quedar con eso Sí Pero hay una cosa Que quiero aclarar Yo no me puedo comprar este Yo tampoco Vale Vaya Voy a editar Voy a hacer Con que mi Bakugan Se chete un momento Voy a ver Si puedo chetar Yo mi Bakugan Leónidas 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 Aquí está No puedo chetarlo ¿Verdad? No, no puedo Bueno pues nada Tenemos que chetar a otro Chetamos a este Al que tenemos acá Que es como A mi no me importaría Chetarlo así Con los gestos Los potencias No sé Vamos a chetarnos A este Venga Mejora de Bakugan Completada Vale Ya está Vamos a Coger una cartita De acá ¿Cuál nos compramos? Esta Esta O esta A ver No sé cuál compramos Esta ya la tengo Comprada Vamos a comprar Una verde No, verde No, verde No, no creo La verdad No, verde No La azul Es el superpoder Esta es de Darkus Comprarla Gracias por comprar Muy bien Ya está Gracias por venir Hasta luego Con muchas cosas Saben Vamos a irnos A sala Y me voy a editar Mi mazo Otra vez Nos editamos El mazo Nos dejamos A Leonidas Y aquí Nos ponemos A Este de acá Tiene Tiene poca velocidad Pero tiene mucha Venza Lo cual Es buenísimo Porque así No va a dañarle Tanto Tiene poca Venza También Así que también Me la llevo Así sin más A ver Y las cartas Las cartas También A ver ¿Cuál carta Nos ponemos aquí? A ver Ah no es Si no es Ven acá Cuarta nos ponemos A ver Esta la tengo que cambiar Por esta Porque obviamente Este da Muy poco Entonces Esta La dejo Esta La dejo También Esta La dejo ahí También Esta la tengo que enviar Por esta Porque tiene más puntos Y eso Y esta Así consigo más puntos Y eso Guardo partida Y vamos a darle Vamos a sacar Hola Estaba esperándote El siguiente torneo Es el torneo supremo De batalla En equipo Todavía no has jugado ¿No? Yo te enseñaré Vale Ahí están Se han unido Si quieres derrotar A ambos Es el momento Supongo que tengo suerte Unámonos Y acabemos con ellos Vale Otra vez estos Parece que no habéis tenido suficiente Jejeje Pero me servís para practicar Ganará el primer equipo En conseguir tres cartas de inicia Vale ¿Qué? ¿Practicar? Te arrepentirás Vamos Akira Ok Vamos a darle Muy bien Dan Vamos Vamos a Eso es Uji Vamos a unirnos al equipo O sea Yo tengo que unirme con Dan Para enfrentarme a estos dos Vale Vamos a ver Si está cargando Si está cargando Vale Cargate ya coño Vale Ahí carga Vamos Ahí estoy yo Ahí estoy yo totalmente Ahí está el tío este Ahí está mi compañero Ahí voy a estar donde compro El pulpo No tienes ninguna posibilidad Bien Vamos a darle Ponemos la carta de Leonidas Mierda Lo tengo detrás de todos estos Lo tengo detrás de todos estos Mierda Entonces Como hago Reboto Y en plan Tengo que rebotar No Vale Me gusta Eso es lo mejor de Leonidas Que se puede ir más rápido Bien Vamos a ver Va por mi seguro Bueno Se afuega por la carta de otro Vamos a ver Dan Vamos a ver Confío en ti Que es un campeón Vale Bueno Uno de los más débiles Voy a ponerme una cartita Voy a poner esta O esta ¿Cuál me pongo? Esta de acá Venga No La que tenga más Esta de acá Voy a poner aquí Vale Y ahora voy a lanzar el Bakugan allí Y el que tiene más Lo lanzo ¿No? O el que tiene menos Voy a lanzar el Bakugan a luchar Vale Madre mía Es un bicho Es un bicho Es como una araña Un gusano Tipo insecto Los que les gusta Sectonia Y a tal Vamos a ver Uh Batalla Vale 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 Vamos Dan Tú puedes Tú puedes Dan Tú puedes Vamos a ver Si Dan lo consigue Vamos Lo ha conseguido Como es de tipo fuego Pues normal Quema la arena Que fuego es mejor que arena Y oscuridad es mejor que arena Mierda Perdón Se ha enfrentado al otro Es igual que el mío Mierda No sé si le va a reventar Creo que le va a reventar Vamos Ay Ay Gracias Vale Doble acción O nos enfrentamos A alguien Quiero enfrentarme a Bien Bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Hostias Este tiene más Este es un bicho De los que Tiene Ostras Este me puede reventar Pero como tengo la Como tengo la Como yo tengo la carta de león Y yo puedo Así puedo joderle Bueno Vamos Yo tengo la carta de leonitas Así que le puedo ganar Es un bicharraco Es un cangrejo araña Es un cangrejo araña Es un cangrejo araña O sea Qué mal rollo O sea Los insectos Fusionados Son un poco raros La verdad Ay Que quiere echarse más Bien 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 Si quiere más Pues aquí No creo que tenga No tiene Como echarse Las botas Vamos Dispara Vamos a disparar Ay Dame ayuda Gracias ¡Batalla! Vale Mil quinientos Mil cincuenta Queda aquí Vamos Reventalo Reventalo ¡Pum! Sacala acá Así es como Reventamos Bien Lo hemos conseguido Claro que sí Soy el mejor Claro que sí Bien Dan me ayudó Oh Cuántos puntos Creo que así Podré mejorar El Bakugan El Bakugan Son muchísimos Puntos Con esto Creo que lo mejor Podré mejorar El Bakugan Desbloqueo esto Vale Vamos a la tienda Ahora Ahora toca el torneo Supremo de batalla En equipo Los Bakugan Acuos Tendrán ventaja Así que quizá Quieras echar un vistazo A lo que tenemos Sí, sí Pero Yo no voy a poner Acuos Me voy a poner Darkus ¿Vale? Vamos a ver ¿Buscas cartas? Tenemos una amplia selección Creo que tiene Creo que tiene Algunas cartas nuevas A ver A partir de ahora Tiene que tener cartas nuevas No No tiene cartas nuevas Vale Tiene que ser Darkus Porque si no es Darkus No No cuenta Uh Aquí hay cartas nuevas Darkus 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 Nada Darkus Pues nada Podría Podría tener A ver A ver A ver Cabra El cobre ¿No? Cobre Darkus 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 Nada Esa es Esa es Spyros La azul Esa es la de esto Pues vale Vale Vamos a mejorar Nuestro Bakugan Creo yo Como compramos Un nuevo Bakugan Y ya ¿No? Tengo muchos puntos Más o menos Más o menos A ver Compramos este de aquí O Compramos este de acá Debería haberme comprado este Creo que voy a ahorrar para este Sí Pero la serman Hay que pillarlo Obviamente Ah la serman Sí hay que pillarlo Muy bien Vamos a Darkus Vamos a ver El Bakugan Mejoramos a este Y no puedo Vale A este hay que ponerle velocidad A este A este A este hay que ponerle un poquito de velocidad Mejora de Bakugan Completada Y resistencia Y resistencia Resistencia Necesita mucha resistencia Voy a ponerle resistencia Mejora de Bakugan Completada Y me voy a subirle Un poquito Vale Ok Mejora de Bakugan Completada Mientras que el Bakugan Este Todo irá bien Este todavía no lo he cheatado Voy a No puedo Este yo lo tengo más cheatado Bueno vamos a ver Vamos a ver Vamos al campo de tipo agua Hasta luego Salto el campo de tipo agua Y ya sé Sí sí vamos al campo de tipo agua Me voy a enfrentar No importa Ahí tenemos el campo de tipo agua Obviamente es un clásico Bueno un clásico no En verdad está Está épico el campo de Aquos Está bien Pero me gusta más el de Darkus Aquos está muy bien Bueno vamos a ver ¿Estás listo? Un poco nervioso Runo y Marucho participarán en el torneo Gracias por ayudarme a practicar Dan No pasa nada Yo te enviaré la factura Y no te preocupes Por eso que te dijeron Si consigues llegar al TDB Lo olvidarán todo Vale ¿El TDB? El torneo definitivo de batallas Es un torneo internacional Donde conviten los jugadores de Bakugan Mejor clasificados Se está refiriendo a House Al campo de House Intentemos convertirnos en los mejores Pero para entrar en el TDB Tendrás que ganar Y labrarte una reputación Los mejores del mundo Me apunto Vamos a conseguirlo Dan Muy bien Yo y el de Bicicipofuegos Nos hemos Nos hemos Nos hemos Descansemos Vale vamos a guardar la partida Vamos a ver nuestros Nuestros complicantes Nuestros rivales Cuidado Vale Nuestro compañero Están Equipo azul Cuidado Porque sabe que eso Bueno Vale Equipo rojo Ah No son las primeras Vale Bueno Vamos a darle Y algo A partir de ahora Aparecerán objetos En el campo de batalla Los objetos de potencia G Aumentarán la potencia G De tu Bakugan El combustible Prolongará el tiempo Durante el que puedes dirigirlo Las cartas de imperabilidades Afectarán a la capacidad De lanzamiento De tu rival Las quemas de batalla Te proporcionarán objetos De batalla Que podrás utilizar Durante las batallas Ya lo he dicho Vale Son cuatro Cuidado Vale Cuatro con Dan Ok Vamos a darle Campo Acos Vale Si, si Tranquila Si voy a jugar Con ti Venga Muy bien Pongámonos La carta De Leon y Dazio Y espero No la cagarla Porque si la cago Será el fin Será el fin De mi rutina Con los Bakugan Pero vamos a Vamos a ver Vamos a la parte De acá Porque esta es la parte Donde necesitan Los Bakugan Vamos para allá ¡Vamos! Esta parte Hay que entenderlo No, 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 no ¡Barrera! Me gusta Para que cuando vayan a por mi, reboten y se vayan a tomar por calor Vamos a rebotarlo Este va por mi seguro Ostras, aumento de potencia Esto para destruirlo hay que tener mucha fuerza Vale, 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 vale Mierda se mete Como ha rebotado en plan Que ha hecho? Se ha rebotado del suelo y ahí Madre mía que raro ese se va Muy bien Dan, prepárate Esto va a ser muy difícil para ti Ay dios mio Dan A Dan le esta costando porque como es de tipo fuego Pues normal Normal que le cueste porque es de tipo fuego Muy bien Muy bien Los Pyrus Que a los Pyrus siempre le cuesta en este caso Muy bien Pyrus Pyrus, Pyrus Muy bien, a donde, a donde, a donde Por favor Por favor No te pares en ese Dan confío en ti Bueno Ha sacado su Dragonite Ha sacado Dragonite Vamos a ver la otra Ya verás, va a caer donde esta En la carta ¿Qué es ahí? Voy a poner otra carta Voy a poner otra carta Aca Y voy a... Voy a... Voy a darle esto Voy a darle esto Voy a darle esto Por si Alguien me la quiere joder No Lo cae de buen interje Madre que me gusta Me va hasta el talento Me da igual No se si esta preparado para esto Los Darkus Nunca se rinde Aunque haya algunos que si Si te digo la verdad Vamos Vamos, llega, llega, llega Vale Uh, los cojo todos eh Al final soy un campeón De Bakugan Más o menos No, más o menos ni mierda No soy ni campeón Para... Ni para ganarle a... A Nikonaski ¡Bueno! Quien pase por aquí Ya esta muerto Y encima de Darkus esta parte Esta es la... Como no, los de Darkus son de tipo eléctrico, no? Vale, vale, vale Va a caer encima, mira Tiene el mismo Bakugan Pero ya me he chetado Así que... No cuenta Cuidado Vale Aquí hay que estar muy chetado Es el mismo Bakugan Cuidado Uh, me gusta Ya tengo más puntos que él La carta no era tan mala Me tengo que detener ¡Ostras! 100 No, no, no No va a llegar No va a llegar, no va a llegar Vale Activo Activo la carta esta de esto Antes de que la active Se acude Sacude Ah, estaba por culo ¡Hija de...! ¡Hala! Me la pela Se la ha detenido Así que... Nos ha puesto la otra carta ¡Hala! Quería ir a por... A por mi esto En vez de mi Leonidas Por eso Porque tiene barrera y es normal Por favor, Dan, no pierdas Por favor, Dan, no pierdas Por favor, Dan, no pierdas Gracias Gracias, gracias Gracias, Dan, gracias Me toca la tiesta ¡No, no, no! Si ganamos una más Se termina el juego Bueno, más o menos el juego, ¿no? La batalla esta Espero no lo cargarla con esta No me rebotes Vale Coger cartas y nos vamos Y cortamos el video, cuidado Y no me derrotarás A la, a por culo Bueno, gente, esto ya ha sido por hoy Esto ya ha sido por hoy Dale like y suscríbete si te ha gustado este video Comenta si te gusta que haga videos de Bakuga Y aguardar mis progresos Déjame un comentario ahí Si te ha gustado Bueno, yo me voy ya Que tengo que... Tengo que hacer muchas cosas Suscríbete, dale like Y... Comenta, si te deja, claro, los comentarios Bueno, yo me voy ya, un solo episodio, un besazo y chao chao Disfruta Espero que te haya gustado el video Adiós No, 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 no Me voy ya, un solo episodio Escríbete, dale like y suscríbete Escríbete, dale like y suscríbete Te lo hagas, chau y suscríbete ¡Gracias por ver el video!